24 de junio, el día más argento. ¿Por qué? Un día como hoy, pero en 1911 nacía el multicampeón de Fórmula 1 Juan Manuel Fangio, el mejor corredor de nuestra historia. En el mismo día y el mismo año nació Ernesto Zabato, doctor de física y proclamado escritor de ensayos y novelas como Sobrehéroes y Tumbas. En 1935 pasaba a la inmortalidad el icónico argentino Carlos Gardel en un accidente aéreo cuando se dirigía a Medellín. Tenía 44 años y ese día se convirtió en bandera eterna, como ocurrió con el potro Rodrigo, el mismo día pero en el año 2000. El rey del cuarteto tenía 27 años y volvía de dar un show en La Plata cuando se accidentó con su camioneta. En 1958 nació el guitarrista Luis Salinas, uno de los músicos más destacados del país. En 1996 nacía Mauro Ezequiel Lombardo, mejor conocido como Duki, emblema y referente de la música urbana nacional. Vayamos al fútbol, se cumplen 33 años del inmemorable gol de Canigia Brasil en el Mundial de Italia 90, con la maravillosa jugada de Diego eludiendo brasileros con el tobillo duplicando su volumen. Cumpleaños el último 10. Juan Román Riquelme, ídolo de boca y referente del fútbol argentino, que nació en 1978 en el barrio de Don Torcuato. Y como si todo esto fuera poco, un 24 de junio de 1987 nacía el mejor de todos los tiempos, Lionel Andrés Messi, el capitán de la selección argentina, quien está celebrando su primer cumpleaños como campeón del mundo. ¿Algún día más argento que el 24 de junio?